Santiago de Cuba Santiago de Cuba, el día a día de esta gran ciudad de esta ciudad que dio hijo de la estirpe de los maceos de la estirpe de Mariana donde cada día sufre las vicisitudes a las que nos enfrentamos con las carencias y las dificultades nuestro transporte, nuestra calle 4 terminal de historia que todavía se conduce con los carros de hace medio siglo atrás nuestro arboleda, el Copelia donde visitan nuestros hijos y nuestros nietos allí donde vamos a esparcir nuestro tiempo libre nos encontramos una cartelera vacía y en blanco el desabastecimiento de todos los locales de todos los centros, las interminables colas los problemas con el cuentapropismo ese cuentapropismo que ha venido a resolver las grandes necesidades de alimentación y de recursos de insumo de la población santiaguera los sectores viven tanto los días aquí exigiendo de que no nos gusta por lo que sea no nos han dado ni un recurso para poder trabajar todos los gustos más científicos hay una ayuda tenemos que trabajar bastante y te alcanza ese dinero te alcanza el dinero que esta muy delina y sólo tengo que tener dos y las dos instructions que estuviéramos aqui estoy hablando con 300 ici esto hemos dito que jos y 40 pesos vamos a ir a casar para vivir mantén casa, mantén hijos mantén construyón Yo creo que en conclusión, no va, pero bueno, como queremos viajar, a lo mejor trabajar y ya no nos conectamos los diarios, yo creo que de la nada, no lo queremos, y no puedes buscar de otra forma que no trabajamos, para la gente que se conecta los diarios. Creo yo que mi opinión, si te da la oportunidad de tú alquilar tu casa, tu espacio, no tiene que venir nadie, si a tal, por ejemplo, te pueden controlar y lo que te controlan como cuentapropista, de que tú no puedes vender nada original, que todo sale de tus manos. Pero si este es tu espacio, no veo por qué que no interrumpa ningún tipo de espacio, no veo por qué todos los días viene ese sistema de patrada, que si la vista no hace fe, no vende. Por eso, la Unión Patriótica de Cuba exhorta al pueblo santiaguero y al pueblo de Cuba a vincularse a este plebiscito que es vinculante, que suma a todo el pueblo, para llegar al consenso de la libertad, para que no se nos violen los derechos, para que se respeten los derechos humanos. Por eso, seguimos apoyando a Cuba Decide.